Sí, el meta está experimentar y peculiar, pero hay que admitir que hace tiempo no veíamos tanto ardor inesperado y que no cunde el pánico, queridos míos, porque todo tiene una razón de ser. Incluso, este ya subo a vos. Partamos con cambios en el carril superior. Nuestra temible Irelia ha logrado repeler a cuanto invasor se le asome. No vamos simplemente a nerviarla para poder controlarla, pero sí vamos a distribuir parte de su poder para que se demore más tiempo en aplicar todo su daño y los enemigos tengan al menos una oportunidad de reaccionar a ella. Entonces, desde ahora su pasiva hará menos daño, pero dará más velocidad de ataque. Su danza de insurrección también hará menos daño. Y por último, la marca tanto de su E como de su habilidad definitiva durará menos tiempo, por lo que deberán pensar más cuidadosamente sus jugadas. Irelia no es la única carrilera superior en recibir cambios. Tenemos otros 6 campeones ajustados en 8.13. Como son muchos, vayamos de golpe. ¿Cómo lo harían ellos? Riven ahora tiene una mayor regeneración de vida y menos enfriamiento en su definitiva, estando en mejor estado para sus peleas. Trindamer tiene menos enfriamiento en su E, por lo que podrá cortar distancia con sus enemigos más a menudo. Camille hace menos daño cuando se lanza sobre un enemigo luego de usar su garcho para colgarse de una pared. Cuidado con ese exceso de parkour. El daño de ataque que el Dr. Mundo obtiene al activar su E ahora es menor a niveles altos. Deberá astigar un poco más con su cuchilla infectada para y en parte un asesinato. Mientras tanto, el dios de la Forja Orn tiene menos regeneración de vida y el juego de su W es menos ancho y tiene menor alcance. Y por último, el químico Locosinget hace menos daño al arrojar oponentes con su E y recibe menos estadísticas al tomar su posición temencial. Además, la runa de tónico de distorsión temporal ya no le da velocidad de movimiento mientras usa su definitiva porque, pues, llena mucho. Puede que hayas oído hablar del combo Taric y Maestro Yi o cartos y Nunu en el carnet central y la jungla. Estos dúos para suministrar todo el oro a un campeón se estaba yendo un poco de control. Ahora Taric hace menos daño al aturdir enemigos con su E pero escala mejor al comprarse objetos de armadura. Por su parte, el Maestro Yi ya no hace daño adicional contra súbditos al usar golpe alfa, aunque redujimos su costo de maná para compensar. La W de Nunu ahora da menos poder de habilidad y velocidad de ataque, aunque ahora puede dar más de estas estadísticas si se construye objetos de poder de habilidad. De momento, su compañero Cartus se escapa de cambios para él. En general, los cambios de estos tres campeones tienen dos objetivos. Tanto Taric como Nunu dependen más de obtener oro de súbditos para ser efectivos, mientras que el Maestro Yi ya no puede cosechar súbditos del carril tan rápidamente como antes, por lo que deberá pasar más tiempo en línea al optar por esta estrategia. Pasemos a Junglas. Estos campeones ya no se ven tanto últimamente. Tanto Gragas como Jarvan IV dominaron la jungla en su momento, pero actualmente necesitan ayuda para estar a la par de otros campeones. Gragas obtiene rango adicional en su ataque al usar su W, la cual tiene menos enfriamiento a niveles altos y un poco más a nivel 5. Por su lado, el Príncipe Demacia ahora tiene un daño mínimo asegurado en su pasiva, mientras que el estandarte Demacia no hace más daño. No volverán a estar OP, pero sí esperamos que mejoren ligeramente su desempeño. Últimamente, hemos hecho cambios pequeños a los Cazadores Eternos, pero ha llegado la hora de hacer cambios más significativos para los Kimbred. Frenes y el Lobo ya no reduce la velocidad de ataque de los monstruos, sino que ahora otorga acumulaciones de vigor de los Cazadores al moverse y atacar. Una vez que llega al máximo, estas cargas lo curan según su guía faltante, ideal para obtener un sustento adicional mientras realizas emboscadas. Pasamos de la jungla al carril central, donde tenemos dos mejoras y dos reducciones. Empecemos con las buenas noticias mejor. Cazadín tiene algunos buffs. Aumentamos el costo de maná de la W a 1. Si bien a simple vista esto parece insignificante, este cambio ahora le permite obtener acumulaciones de Lágrima de la Diosa más rápidamente. Además, su W, E y Definitiva escalan mejor con poder de habilidad. Por su parte, Oriana tiene menos enfriamiento en su W, Vladimir menos daño al cargar por completo su E y la W de Zoe hace menos daño y le da menos velocidad de movimiento adicional por menos tiempo. Con tantos campeones solo tenemos cambios para un objeto, la espada furia de Ginso. Este objeto está más fuerte de lo debido a ciertos campeones, por lo que vamos a reducir su poder. Ahora cada carga de Ginso otorga menos daño de ataque y poder de habilidad porcentual. Sigue siendo un objeto poderoso, pero sus mejores usuarios deberán esforzarse más para acabar con sus enemigos. Personalmente, disfruto mucho de estas nuevas composiciones y objetos inesperados en construcciones clásicas. Los mejores jugadores sabrán sacarle el mayor provecho a estas nuevas oportunidades. Haz clic por acá para ir a la otra mitad del parche y por aquí para conocer los tips sobre el nuevo Atrox. Yo soy Pancha Sky y esto fue Actualizando.